Hola amigos de noticias de la red, bienvenidos, que bueno que están aquí y comenzamos. El día de ayer fue cumpleaños de Olivia, así que Kenya quiso adelantarse y festejarla desde antes y se la llevó nada más y nada menos que a Roteo Drive a comer y a que le hicieran un delicioso masaje relajante. Así que como buena patrona y sabiendo que Olivia se lo merece, quiso mandarla super relajada y apapachada a Las Vegas, lugar hacia donde Olivia se dirigiría a festejar su cumpleaños con amigas. ¡Guau, Olivia! Vean, va llegando a su facial. Estamos aquí. Todas las venimos a acompañar. Y bueno, en lo que Olivia está haciéndose el facial, el masajito, nosotras estamos aquí caminando, Dalet está muy contenta mirando a los perritos. ¿Verdad, mamá? ¡Ay! Mira, mami, acá. Bueno, vean. Estamos esperando. ¡Ah! ¡Vía! ¡Hola! ¿Ya saliste relajada? Ya. ¿Se me nota? ¿Sí? ¿Se te nota en la manera en que caminas? ¿Te gustó? Sí, tampoco. Yo no traigo el vestuario que necesito hablar atrás. ¡Ay, no! Aquí porque estamos en Roteo Drive. También tienen en Huescovina. Olivia salió encantada, fascinada. Vean, Olivia. Se hizo su facial. ¡Ay, ¿dónde estás ahí? Bueno, dice que ahora ha querido shopping. Así que vamos a ver qué se compra Olivia porque se va para Las Vegas esta tarde. Y quiere ver qué outfit se va a llevar para su birthday que mañana cumple años. Y claramente pudimos ver en la cara de Olivia lo bien que le cayó ese masajito. Y salió más que puesta y con las pilas recargadas para irse a celebrar lo que ella llamó el Olivia Fest. Olivia ya se va para Las Vegas y se quiere llevar a Valet. Se quiere llevar a todos, hasta la Mimi. ¡Feliz cumpleaños día! ¡Ya se va Olivia para Las Vegas! ¿Lista para ir a cenar mi día? ¡Ya casi! ¡Ajá! ¡Gracias! No, no, no. ¡Felicidades hermosa! ¡Gracias! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Gracias! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Gracias! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HABY BIRTHDAY! ¡HABY BIRTHDAY! ¡HABY BIRTHDAY! Pide un deseo! ¡Ay está largo ese deseo! ¡Cómo quiere el deseo! ¡Bravo! Bueno amigos de Noticias de la Red, hemos llegado al final de este video, pero si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.